Allí con la pelota el equipo de Wanders, venía la salida, también presiona ya el jugador Anderson Duarte, la pelota se le escapa afuera, no pudo ir cuando fue a buscar la pelota Pais, se le escapó la pelota afuera, el saque de costado corresponde al defensor, mueve la pelota allí Fernando Rizzari, Rizzari que deja para Jefferson Quintana, Quintana cruza la mitad del terreno del juego, ataca el equipo Violeta, viene por derecha Quintana, manda a correr allá en ofensiva, Barcia viene por la pelota, viene al centro, Silveira la panoteó, el rebote Navarro, Gol, gol, defensor, defensor, el chino Navarro apareció en el minuto 8, allí a lo goleador, no la pudo sacar el equipo emio, y apareció el chino, apareció Navarro, por la derecha vino defensor, no la pudo sacar bien Silveira, no la pudo sacar bien la defensa, y apareció el chino, apareció Navarro, está ganando defensor 1 a 0, Golazo de Cololo, bueno, decíamos que era un 0 a 0, pinochesco, mentiroso, pero lo que jamás pensamos es que viniera de un error no forzado, porque el centro de Barcia fue interesante, pero hay un error grosero de Mauro Silveira, entre paréntesis, me parece tremendo arquero, pero trató de hacerlo con una mano, y no fue con las dos, de derecha a izquierda, quiso pasar, ceder la bola, termina siendo un yerro, y apareció el chino Navarro, como todo goleador, metido en el área, el número 20 para poner el 1 a 0, que está bien para el partido, está bien para el defensor Sporting, y en este momento de nostalgia, volvimos al pasado, aquel programa de Berugo Carámbula, todo al 9. FUTBOL POR CARVE Bueno, 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 eh, se puso en... Bueno, atentos con esto, y allá va Juan de Dios, y allá va el equipo defensor en el centro, ¡VALIENTE! ¡GOL! 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 ¡Defensor Sporting, de derecha a izquierda, Juan de Dios pintado y un centro a medida, para una sutil definición, de Joaquín Valiente, que la puso bajo, que la puso contra el palo, que comienza a encaminar la noche, del par que rodó para el equipo violeta, que gana, y que trepa, y que trepa la cometa de la farola, en la anual, en el año, y también en un buen arranque del torneo clausura, saca dos de ventaja defensor, ¡VALIENTE! ¡VALIENTE! ¡Aumenta diferencia para la viola! ¡GOL! 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 que no puso firme las manos la pelota de un pique y se fue a las piolas aumenta diferencia defensor golea el equipo violeta de local saca tres de diferencia Hernán Figueredo vuelve al gol gana defensor en el parque rodal Golazo de Cololo bien por Figueredo porque para que exista la posibilidad de los goles hay que patear el arco esto es lo primero y Figueredo intuyó la jugada y remató el arco y después estamos viviendo esta tarde noche el peor partido en la carrera de Mauro Silveira cuando tenés esa noche que está complicada te pasa esto que dos de los tres goles sean su responsabilidad aquí también es responsabilidad del portero, le pica muy cerca del cuerpo muy cerca de las manos las coloca de manera muy débil notable Figueredo y bueno, error de Silveira demostrando que es humano uno de los mejores porteros que tiene el fútbol uruguayo con este 3 a 0 del conjunto violeta realmente un disfrute hoy el equipo de Marcelo Méndez Fútbol por Carve